En esa canción quiero expresarte todos mis sentimientos, monatale Eres tú con quien yo solo quiero estar, eres tú con quien yo solo quiero más Si tú no estás, no aguanto más Somos una cumbia, ay que amor, yo no soy tan feliz, no está libre, no está libre, no está libre Ya la encontré, a la niña mandina que por siempre la amaré Te respetaré, yo te cuidaré, toda la vida para ti estaré Yo te amaré, de la manera más linda, mi amor te demostraré Mi amor es para ti, el tuyo para mí, toda una vida juntos yo anhelé Sentimiento de cumbia Baitos Chocos Eres tú con quien yo solo quiero estar, eres tú con quien yo solo quiero más Si tú no estás, no aguanto más Yo no así te amo a mil lindas maneras, yo por ti daría mi vida entera Y si tú no estás, no aguanto más La música romántica La música romántica hoy Pa' bailar, pa' gozar Guayalay Ya la encontré, a la niña mandina que por siempre la amaré Te respetaré, yo te cuidaré, toda la vida para ti estaré Yo te amaré, de la manera más linda, mi amor te demostraré Mi amor es para ti, el tuyo para mí, toda una vida juntos yo anhelé Yo te 담blé, de la manera más linda, mi amor es para ti, el tuyo para mí, toda una vida juntos yo anhelé Si tú no estás, no aguanto más Y somos una cumbia ¡Casi! Que así Eres tú aquí, yo solo quiero más Si tú no estás, no aguanto más Yo a ti te amo a mi linda manera Yo por ti daría mi vida entera Y si tú no estás, sería mi final Nathalie Fernández ¡Ay, amor! Te amo